Hola, ¿cómo están? Yo soy Fiona Ya, por favor. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si no lo conocen, yo hablo sobre Zero Waste, Muda Sustentable, Sistema de Vida. Si no se han suscrito, pues háganlo ahorita, denle like, compartan, aunque no sepan de qué va el video. Y bueno, el día de hoy les quiero hablar de mis favoritos de septiembre. Son Zero Waste, entonces el primero es... El primero es este tinte, de Circe, es un tinte multiusos. Y es el que traigo ahorita en la cara, en los labios y en los ojos. El siguiente es una cosita que uso para las uñas, de una mexicana. Este me lo pongo así en las uñas y tengo que estar súper bien. También la siguiente cosa es una crema de karité, lo que compré a Granel en Rea Granel, una nueva tienda que está en la Condesa. Y huele riquísimo, está súper humectante e hidratante. También de Rea Granel un favorito es citronela. Es un repelente natural para mosquitos, insectos y así ahora que están en caña de los mosquitos. Después de Circe Brujería es Selene, un Moon Mist, que brilla y amiga, ¿cómo te explico? Pero brilla súper padre y huele como a ver, brilla, pachuli, súper rico. Después es este, mi amuleto, que ya se me acabó. Claramente pueden ver que es mi favorito. Este lo uso de todos lados ahorita que tengo cómicos, así de que... ¿De la panza? Después es este aceite de resino que estoy utilizando, que compré en Rea Granel y lo utilizo para las cejas y las pestañas, porque estén lindas. Después, mi shampoo sólido de barroca. Este lo voy a sacar, pero huele delicioso, me deja el pelo increíble. Hoy no lo he lavado y está súper bien, se mantiene, le da volumen, está increíble. De verdad es el mejor shampoo sólido que he probado. No me lo regalaron, yo lo compré con mi propio dinero y de verdad se lo recomiendo mucho. Mi libro favorito es The Vegetarian, del mes, no de la vida, pero está muy bueno, necesita el mortal y cada vez se pone más. Mi canal de YouTube es Mad Fit, es una chica que hace ejercicios y así, entonces puedes hacerlos en tu casa. Mi canción favorita del mes es I Can't With You Baby, de Zeppelin. Increíble, vayan a oírla, se las va abajo. Otro de mis favoritos ha sido mi bolsa de Maraghi, que me han preguntado mucho de dónde es. Es Maraghi, está hecho de papel, es resistente al agua, está increíble. Otra cosa que he usado mucho este mes y que me encanta son los jeans. Bueno, les dejé un tutorial, digo, un video haciendo muchos outfits con estos jeans, son de ciclo, curadoría textil, son vintage y están padrísimos. Y lo último es mi super, una tropa sueña, creo que sí es una tropa sueña, que hizo Raíz Arte de Patra B, Jimena, una gran chica, vayan a seguirla, les digo en sus redes. Y es super bonito si te lo proteges, porque es muy detalle, como diversos naturales y... me encanta. Y otra cosa favorita ha sido mi terapia, mi psicoanálisis. Vayan a la terapia, vayan a cuidarse sus ventasitas. Y bueno, esos fueron todos mis favoritos del mes. Díganme ustedes cuáles son suyos, cuáles son sus cosas favoritas, y nos vemos la próxima. ¡Gracias!